Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches Estoy buscando mis brochas Bueno, aquí están Me tengo que arreglar Me tengo que arreglar, que mira qué cara llevo Y el pelo y todo, fatal Venga Que luego llego tarde Buah, lo tengo todo fatal Por el suelo Madre mía Me tengo que hacer el maquillaje ¿Qué me hago? Aún no sé qué me voy a poner Bueno, me voy a hacer un maquillaje básico Y luego ya veo lo que me pongo ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Sending lots of positive energy ¿Qué es lo que se hace? Consciente I love conscience Hello, how you doing? Haraka también ¿Qué hacéis? Me voy a limpiar la cara Antes de todo Con un poco de leche limpiadora Bien, mi vida Bien, mi vida Si quieres te ayudo a maquillarte ¿Cómo vas a ayudar? A ver, ¿cómo se entiende eso? Hola a tu Brasil Hola a tu Brasil Skincare Claro Siempre Eso siempre Ya no me lavo la cara De otra manera Carlos ¿Qué tal? ¿Qué haces? A ver si te veo esta noche Que me voy a un concierto esta noche Entonces Tengo que ponerme mínimamente decente No puedo ir así En chándal Que también sería una opción A ver ¿Por qué no? Pero Voy a intentar ponerme más decente Un vestidito Tal Una mascarilla ¿Por qué no? ¿Has venido a Venezuela? Aún no La Guni ¿Qué tal Guni? Aún no he venido a Venezuela Tengo que ir algún día Me gustaría mucho ir Bueno ¿Pili? Hola, Cari Hola Bien, hola Bé Así que aquí tengo una mascarilla ¿Volstres una mascarilla en mí? ¿Volstres una mascarilla clarificante? Sí Hola ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo va a estar al gim? Muy bien Sí Ni una musiqueta ni re No Sí, aquí tengo Vamos a poner musiquita, hombre Tengo una playlist Pili Buenísima, buenísima De hecho la Pili Hoy ha llegado por la mañana Poniendo The Cure Y digo Sí Esta es la vibra Venga pues Así que Pili Podríamos poner Un poquito de The Cure ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo no llamo Yo no llamo Yo no llamo las cosas Es súper invasivo llamar el día, ¿no? Yo ya no hago llamadas A mí quien me llama Os puedo decir Mira Yo le cojo el teléfono A personas que las puedo contar con esta mano Y ya está Más no Yo normalmente no lo cojo el teléfono Es bastante molesto Tener que hablar por teléfono Rosy Yo no me quito de la cabeza La La You Love Me Qué bien, qué bien La he hecho con mucho cariño Ha sido un reto Hacer una canción ahí Con un trocito de De algo de inglés No era fácil Y que se siguiera sintiendo Como que Natural Así que me lo pasa muy bien Haciendo los versos En español Y el coro en inglés ¿Por qué no? Shelva que escribe muy bien Hizo Hizo El coro Y yo los versos Y el puente también El puente es así como que rollo Lola y Manuel un poco Yo las pensaba Yo pensaba en eso Cuando las hice Madre mía Yo con esta cara A ver A ver A ver A ver Es que no ves Andavans Vaya Es que no me hagan Dos años Yo pensé que van Y es bastante De gimnas Y mira No, pero te queda No, pero te queda bien Te digo al serio Es guay A mí me agrada Yo me fijaría que Te es más alegra Mira A mí me gusta Mira que guapa Ole Ole Estás guapa Te queda muy bien Bonduche No sé pronunciarlo bien La marca esta Mítica Mira que me has dejado el bolso aquí Madre mía Yo he intentado sentarme Estaba sentada encima de De tu móvil Y tu monedero Y tu todo Mira tú te metes una mascarilla Hola Yo creo que este mejor No El otro mejor Este es mío Perdona Este es mío De hecho Esto es de Bonduche De la marca esa De Paris Paris Hilton Culazo Pirris Hilton Pirris Hilton Me voy a hacer así A ver si se me seca La mascarilla antes A ver No me ha quedado claro ¿Cuál jersey? A ver ¿Qué dicen? Negra milló No mejor el otro La duquita Hombre Si la duqui Mi duqui Si la duqui No hay que escucharla Hombre mira el Carlos Pérez Mira la rija Ana La pija y la kinky Mira el Alfred Qué majos nuestros amigos Qué lindos El otro Pili Bueno Es que yo lo he dicho también Ya este es más Es más De básica No este es muy bonito Pero el otro es especial Mira recibo los crocs De Valenciaga Qué guapa Buenísima No os penséis Un abrazo Un abrazo Venga A ver si la mascarilla Se termina Que tengo que empezar A maquillarme Estoy pensando Podría hacerme un eyeliner A lo mejor A lo mejor Qué atrevida Pero es que depende De lo que me ponga Pili A ver si me va a tener Mira la duquita Es mi experta de maquillajes Sí Y ella me ha enseñado Muchas cosas Muchos trucos De maquillaje Este directo Le va a gustar Yo no me he enterado De que la duquita Sabía tanto de maquillaje Sí, sí Pues que duquita Tú sabes de todo Hija ¿Verdad? ¿De qué no sabe la duquita? Mira el make Hello amor Están todos Que no están tan básicas Con estas chanclas Que no estás tan básica Con estas chanclas No están básicas Muy bien chateado Exactamente Eso es lo que yo pensaba Claro Mira la Yailin Pues está todo el mundo Aquí ya Hombre Mi Yai Pues bueno Que no sé Qué me voy a hacer Un eyeliner También podría hacerme blanco A mí ya estaría muy bien Sí ¿Cuánto rato me dejo más La mascarilla? ¿Cuánto creéis? Daniel Cesar ¿Qué hago? Un poco más o no Pili ¿Tú cuánto crees Que debería dejármela? Ay Trásela ya Ay Pili A ver ¿Tú crees? Bueno Era clarificar Creo que era como de limpiar Limpiar Pasa que en verdad Yo creo que ya estará ¿No? Enseña tu cara lavada Que la vean Ay Pili Está muy Mujer Uy uy Mira Madre mía La cara lavada Ya voy Ya casi Me he destrozado Mira me he destrozado La cabeza Voy a acertar a Praga Bueno ya está Ya casi ¿Qué tal cariño? Me he destrozado la vaga ¿Te has hecho una mascarilla? No Es que no me he destrozado la vaga Ya Ahora Skincare Para que luego digan Leyendas del skincare La piel La piel tersa La piel Ay Ay La Praga Yo también las camisetas Praga Son carísimas Pero mira La 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 uso La 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 uso La la Y siempre está bien Nunca se me jode Mira Si ya los pantalones Que te compré En Vinted La Pili Sí Me las compré En Vinted Buenísimo Veinte euros ¿Verdad? ¿Te costó? Veinte euros Mira Buenísimo Ole 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 Bueno Vamos a Uy Espérate Que me ha quedado mascarilla aquí Vamos a empezar Con lo que vendría siendo El maquillaje Ah no Espérate ¿Vas a ser? Uy Uy Sí No sé si ponerme todos Que siempre me pongo Pongo un poco menos Creo ahora No Todos No Porque luego Luego empiezan a salir bolitas Sabes que te haces como Un montón de serums Te pones la crema Y luego te pones el make up Y eso es una puta mierda A veces si te pones muchos serums Pero que luego se empiezan a hacer Como bolitas Se hace como que Como si estuviera la piel Yo lo llamo Fe pasteta Sí Un desastre Te empieza Que parece que se te está cayendo La cara a cachos Y no es lo que No es el look que buscamos A ver Halloween ya ha pasado Halloween ya pasó Sí Ahora Vamos a ir por un vibe Un poco más chill Ole A ver ¿Por qué no hacemos un poco De consultorio? A ver Como que la gente Pregunte alguna cosa Claro Como que le pasa en su vida Y un consejillo Venga Sin tampoco Ninguna pretensión Terapéutica Que cuente en su vida Venga Claro que sí Contarnos Contarnos Aquí somos Valemos pato Consultorio La piel y la Rosy Daniel 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 Cesar Dice Las calles Necesitas necesitan Resalía Skincare Line A$AP I agree I actually agree Yeah It would be so amazing It would be a dream of mine It would be fucking amazing One day One day But I still have to do so many albums And I take forever doing albums So It's probably gonna be a little bit in the future Collab con Shakira Me encanta Shakira Ella me sabe Bueno me he puesto los ceroes A ver Consultorio Rosalía ¿Qué hago si tengo el corazón roto además? Uy uy A ver Que ha ido muy rápido esto ¿Qué hago si tengo el corazón roto además de escuchar despecha a gritos? Bueno cariño Ahora mira Tienes también la de Like You Love Me Ya tienes otra De momento bueno Puedes escuchar esas dos canciones La puedes streamear Creo que como un G dice la verdad Y En plan Como un G Depende de la historia Si ya sabéis que viven todo Pues ya que viven Pero como un G también te puede servir Tenemos unas cuantas que te pueden servir A ningún hombre también ¿Cuál más Pili? ¿Cuál más hay en el repertorio? De los corazones rotos Es que A mí como un G Es la favorita de Pili creo Sí Ay la tengo aquí Como un G es nuestro himno Resalía como se hace para que Como un G deje de doler No sé No sé ¿Tú qué dirías Pili? Uf Yo creo que Pues estar enamorada Y ser correspondida Probablemente Entonces lo hago pues A lo mejor Pues Y ni aún así ¿No? Joder ojalá Sin res ni aún así No es que decir que la canción No está tan mal hecha Ok la cremita Ya me la apuesto Me encanta ese tema ¿De quién es? ¿Datpunk? No ¿Datpunk? ¿Dónde tengo esto? La base Bueno Ay ya no me he quedado el tono mío El mío es C3 Borean face Pero ahora tengo solo el C2 Bueno Bueno el C2 también era bien Mira Pili siempre me gasta eh Me gasta mis serums Los he estado robando ahora mismo Ella no se puede comprar sus serums Siempre me lo gastas Y tú sabes lo que cuesta eh Pili Y no se echa una gotita Nos echa ahí el pote entero Claro como no lo compra ella Y si No si si La Pili también tiene mucho skin care Y yo lo pongo también Claro Esta base me gusta mucho Pero bueno No vamos a hacer promo Hoy no es día de promo Promo de la Like You Love Me Y de lo demás Salud a Brasil Eh Obrigada ¿Cómo se decía hola? ¿Hola? ¿Cómo se decía hola? En portugués Ahora no me acuerdo Tampoco Estoy teniendo lapsus Eh Marique Hola ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal por Brasil? Bellos Muchos Bellos Para Brasil Ala Esta base me gusta Porque En verdad Me puedo echar un montón Y nunca me cubre Mira 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 que dice We need Rosalia Cosmetic Brand ASAP Awesome Dios te oiga Yes 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 girl Hopefully in the future Let's see Triana ¿Qué dices? Triana dice Que guapa estás ¿Qué dices? Seguro estoy fatal Gracias amor Os leo Os leo Lo que pasa es que escribís demasiado Madre mía Es que nadie ha consultado Qué rápido escribís Lo único que se ve Ja 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 ¿Dónde está la pregunta? ¿Dónde está la consulta? Mira No hay consulta A ver La historia del móvil ¿Cuál es la historia del móvil? ¿Eh? La historia del móvil Sí La historia del móvil Y ahora vamos con el Con el corrector 4,5 4,5 Es mi tonito ¿Dónde está la mochi? Ay la mochi Ahora no está La hecha de menos No creas Rosalia Vas al carnaval de Brasil Pues tengo un sueño de ir Después que llevo toda mi vida Queriendo ir ahí Siempre que lo he visto en fotos Me parece tan bonito Quiero ir pero A ver si Hay un de calendario Me lo puedo cuadrar pronto Porque en verdad Me haría mucha ilusión Imagínate Qué bonito Guau Me encantaría Me haría un pedazo de outfit O unos cuantos Uno para cada día de la semana Chao 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 A ver Estas brochas también Muy increíbles de Ariel Qué majo que el Ariel Me los dio Y como se me caiga el móvil ¿Cuál es tu canción favorita De tu álbum? Es que yo no tengo Una canción favorita Es que son como hijos Las canciones Es verdad que tú Si tienes hijos No vas a decir Ay Este es mi favorito Y este No Los quiero a todos por igual Entonces yo En verdad En el fondo En el fondo Entonces yo Lien De tu álbum Me ¿Cuál es tu álbum? No Ne De tu álbum Más Gracias. Gracias. ¿Y no me has puesto a mí? No. ¿Por qué? Joder. ¡Qué maja la Pili! Voy a buscar vino. ¡Ay, que me pesan las tetas! ¡Ay, ay! Que voy sin sujetador. Me he olvidado antes de ponerme. Es que me he echado una siesta antes de hacer el live. Supongo que la cara lo delata. Madre mía, la Pili. Mira, mira cómo me ha dejado el vino. Encima es el sencer, mi favorito, ¿verdad? Pues mira la Pili. Se la ha terminado. Ya no queda nada aquí. Madre mía. Esta muchacha. ¡No más da chat, re! ¡Mara me va! Ni una mica. Bueno. Beberemos lo que haya. Los restos. Es lo que... ¡Uy! Los restos es lo que nos toca. Vaya tela. Cuatro gotillas. Bueno. Algo es algo. Me encanta el vino este. A quien le gusta el vino blanco seguro que ya lo conoce. Y el que le gusta el vino blanco y no sabe, como yo, pues es el único que yo he probado que me ha gustado. Bueno, el señor Farrell Williams, que sabe un montón. De todo lo bueno. Y me recomendó este vino que se llama Sancer. Está buenísimo y la Pili lo puede decir, lo puede corroborar. Mira la copa de ella. Mira la de ella y mira la mía. ¿Eh? ¿Qué es esta diferencia? Mira. Las gotillas me has dejado. Cuatro gotas. Está buenísimo este vino. Uy, hasta aquí la agua. Bueno. Por ahí va el meca. Las recetas de Simón dice, jaja. ¿Se imaginan que grabamos una receta? Bueno, ¿por qué no? A mí me encanta cocinar. Estoy aprendiendo. Yo feliz de hacer una receta y cocinar. Venga, venga. ¿Qué tengo que ponerme por la faena? Esto que va muy bien. De la calle. Lleva un poco así. Poquito. Que enseguida pigmenta esto. Es traicionero. Pero si pones poco, queda muy bien. ¿Qué tal las vacaciones? Bien, pero... Siempre trabajando. Siempre activa. Entonces, vacaciones, vacaciones... Lo que se dice vacaciones no eran tampoco. Pero Japón, increíble. Japón es... Puto bello. Es como de otro mundo. Es como el sitio menos de este mundo en el que yo he estado. Y así un poco para abajo. Para hacerme cara de modela. Esa piel, mami. El skin care. Cada noche me hago, ¿eh? Cada noche. Ahora unos puntitos por aquí. Yayoi Kusamahu. ¿Qué tal? Recomendaciones para Japón, please. Recomendaciones... A mí me gustó mucho el museo de la Yayoi Kusamahu, la verdad. Ahora que la nombraba. Me gustó un montón. La verdad, fue una... Entré a la habitación que ya había hecho, con una instalación, una habitación llena de puntos de luz por toda la habitación. Increíble, 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 increíble. ¿Para cuándo colaboración con Banquial? Pues sería increíble hacer algo juntas. Me gusta mucho ella. Me gusta un montón. Tremendo culo. En acción. Me encanta. Es una reina. Y siempre sirve mucho. Me encantan los outfits, las coreos. L'altre día hablábamos con mi hermana. Pili. Sí. L'altre día, oi que sí que ho parlàvem, que les noies sempre fan molt serving. Las negras artistas como que siempre dúnem outfit, dúnem coreo, dúnem show. En general. En general. Es una tendencia de ahora. Yo creo que antes muchos músicos también servían un montón. Sí, puede ser. Pero hoy en día es verdad que los chicos... Los rockstars. Sí. Es verdad. Porque Mick Jagger servía un montón también. Sí, es verdad. Pero que las mujeres servimos mucho. Servimos mucho. Y los chicos se tienen que espabilar. Pero hay muchos artistas también. Es verdad. También hay algunas que sí que lo hacen. Que sí que sirven. Pero la mayoría no. Pero vamos, sí. Es una generalización. Sí, sí, evidentemente. Bueno, este es un pequeño truco que con lo que me he hecho el contouring aquí. Pues con el dedo así mismo. ¡Pum! No es muy técnico, ¿eh? Yo no soy la más técnica maquillándome. Yo me lo hago un poco como puedo. Pero aprovecho el mismo color y lo pongo y me hago un poco incluso por aquí, por aquí. Para que se me marque un poco la cuenca. Y me... ¡Uy, uy, uy! Que me he pasado. Se me ha ido para la ceja. Y siempre queda muy cute. Ahora... ¿Qué decís? A ver, os voy a leer. ¿Qué penado te vas a hacer? ¡Qué buena pregunta! No sé. Ninguno, ¿no? ¿Cómo que ninguno? No sé. Yo el otro día vi como que el secreto de Chloé Sevigny era que nunca llevaba el pelo hecho. Madre mía, ella. Y cola. Me encanta Chloé Sevigny. Pero es que, claro, a ver, depende del tipo de pelo que tengas. Mira yo, Pili, lo tengo todo este rufado. Mira, mira. Es que, ¿qué es esto? A ver, tú crees que yo puedo ir así. Esto no es muy Chloé Sevigny, que digamos. ¿Entiendes? Es verdad, Chloé Sevigny era ruria. Gracias. Y tenía el pelo lacio. Gracias. Es verdad, es verdad. ¿Entiendes? Mira esto. Chloé Sevigny tenía el pelo lacio. Exactamente. Afectivamente. Exactamente. Sí. Arcángel... ¿Cómo estás, Arcángel? Arcángel dice, ¿dónde vas hoy? Pues voy a un concierto. Voy al Wisin. A ver... En Madrid. En Madrid. A ver Carolina Durante. Así que me estoy intentando poner así mínimamente decente. Ok, ahora me voy a hacer un poco de rímel. Bueno, más que ahora, más que ahora. Voy a intentar maquillarme como la Mariona Butella me lo hace, pero... La Mariona es la mejor. Es la maquilladora que me maquilla para las shows, para el tour. Seguro que me queda fatal. Y ella siempre explica, siempre nos da todos los secretos. Nos ayuda y nos dice los datos. Como que no hace gatekeeping, pero no sirve de nada. Es lo que te das cuenta al final, ¿no? Bueno. Ya te pueden decir todos los trucos que quieras, pero si no tienes la gracia, no tienes la gracia. A ver, si no tienes la gracia es verdad. Es verdad que no hay mucho que hacer. Y por ejemplo, es que no tengo gracia alguna. Sí tienes, Pili, has mejorado mucho. Pero es verdad que Mariona, aunque me dé los consejos, la maquilladora me dé los consejos, luego, cuando yo me lo hago, no queda igual. Pero es como las recetas. Aunque tengas toda la receta y todos los pasos y todo, nunca te va a quedar igual que el que tiene ya el ojo hecho. Tiene el pro. Claro. Claro, exactamente. Pero es que, a ver, no podemos hacer todo bien, Pili, no se nos puede dar todo bien. No podemos ser tan increíbles en todo. En algo tenemos que fallar un poco. Si solo fallamos en eso. Bueno, es terrible, me encanta. Gracias. Increíble, y otros días me quedan como una mierda. ¿A ti te pasa, Pili? Yo no me las toco. Ya. Uy, mira, no tienes fe ni en amor, dice Rosy, ¿cuándo sale el cuarto álbum? Pues no sé, a lo mejor. A ver. Mira, del mal que le da a Los Ángeles no pasa tanto tiempo. Sí, pero no te voy a hacer tantas cosas. Estaba solo, tranquilamente, yo encerrada haciendo música. Bueno, si me encierro y no hago nada más, creo que en un año podría hacerlo. Pero estabas haciendo la carrera, estabas haciendo cosas. La carrera. Haciendo el trabajo de final de carrera que era ese. Hacer el disco. Bueno, pero por hecho, primero Los Ángeles, Gira de Los Ángeles. Bueno, la gira era un concert a la semana. Un concert a la semana era la gira. Es que claro. A ver quién hace discos así, con tanta faena. Uy, mira, ya me he pasado aquí la cola. Bueno, me vale. Lo que se difumina. Tú te maquillas muy bien. Según el día, ¿eh, Pili? Según cómo me... Pero lo piste mucho. Bueno, yo siempre me he fijado... Uy, espérate. Que me levanto la ceja y me pinto mal. Desde el Tuxi que Vales y todo esto has mejorado. ¿Verdad? Sí. Sí. Bueno, Tuxi que Vales me maquillaron. Madre mía. Me hicieron un buen cuadro. Un buen cuadro me hicieron. Me pintaron un montón. Te pintaron pajaritos en el aire. Te pintaron pajaritos en el aire. Esa canción es Pili. Qué revival de golpe. Te pintaron pajaritos. Me pintaron fatal. Pero bueno, porque no me resaltaron la boca, me resaltaron el ojo. Es que era mejor morditos. Bueno. Sí, y ningún contouring en la nariz. Ningún contouring. ¿Qué utilizas para las cejas? Pues no sé, lo que me va llegando. Ahora mismo... Tattoo liner. Waterproof liquid eyeliner. Creo que no es para las cejas. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Estupendo. Lo que tengo, lo que tengo por aquí. No sé, lo que me encuentro. Vamos a improvisar. La mami mayonesa. ¿Qué? Me he dicho la mami mayonesa. Ay, sí, que me encanta la mayonesa. Es verdad. No lo niego. ¿Qué tal, lo que tengo que hacer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estupendo leyendo y nadie ha hecho ninguna consulta? Ya. Ya. No sé, a fracasar. Da igual. No, pero yo quería hacer... No, no, a fracasar, no pasa nada. Nadie quiere saber vuestra opinión. No pasa nada. Realmente, de verdad, ¿no queréis saber vuestra opinión en cosas de la vida? Pues no, nadie quiere, no pasa nada, no todo puede... Es que no cada día hacemos un consultorio. Que no, no ha funcionado, no pasa nada. No ha funcionado... No, a ver, es que a lo mejor no lo hemos leído. A ver, hacer la consulta. ¿Cómo fue a actuar en el desfile de Louis Vuitton en París? Muy guay, me gustó mucho hacer eso. Estabas nerviosísima. Estabas súper nerviosa, tenía ganas de vomitar antes de... Antes de salir al escenario, para qué mentir. Sí, pero ya sabéis cómo es la gente de la moda, ¿no? ¿Qué lo dices? Bueno, pues que son como muy juzgadores. Bueno, a ver, es verdad. El entorno es un poco hostil a veces. Sí, no, es un entorno animador. En plan, ole, guapa, reina... No. A ver, es verdad. No, la gente está así. Bueno, Koda que estaba como que baby, ¿no? Estaba como que bailando. Sí, pero luego de vez en cuando había alguien que no. No, no, es verdad. Koda que estaba muy animado. Pero sí que me gustó mucho que me dieron carta blanca para hacer lo que quisiera. Pude elegir todas las canciones que sonarían en el desfile. Y eso me encantó. Porque es un privilegio poder elegir las canciones que más me gustan y ponerlas ahí. Y de golpe pensaba, joder, pues voy a compartir este momento. No voy a poner solo mis canciones, ¿sabes? Era como que este sitio tiene... Como que mucha gente va a ver este desfile. Entonces pensé, voy a compartir canciones que están en mi playlist y que siempre suenan. Y que me hace ilusión que otra gente conozca. Como la de Gabriel, la de Gabriel de Borel, la de Ayo. O la de Bas Busa también, que me gustan mucho. Y ya sonaba también en los shows de Motomami. La ponía siempre antes del show. Así que, muy guay. Y para toda la gente que empezó a decir cosas, que vi en internet que algunos clips se fueron viral, ¿no? Se fueron algunos clips viral en internet de los de Louis Vuitton. Y me decían, ah, pero tal, como dándole la vuelta, como es una cosa buena para... Yo pensaba, jolín, es una cosa súper bonita. De golpe, esta oportunidad, poder compartir música de otra gente, poder compartir este spot. Y otra gente le daba la vuelta, como si fuera algo negativo. Que hubiera puesto músicas de otras artistas, de otras culturas, de otros lugares. Pues yo pienso que lo hice de mucho corazón y que lo hice con mucha ilusión. Y que sepáis que hay organizaciones que se dedican a que cuando hay un evento, un concierto, lo que sea, tú siempre tienes que dar parte de las canciones que han sonado. Y luego esas canciones, una organización se ocupa, es GAE, etcétera, 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 se ocupan de los derechos de autor y de que los artistas cobren. O sea que, al final, que haya otros artistas en el desfile, sonando, es repercusión, es que luego cobren derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos artistas. Más que nada que a veces la gente, yo veo que la gente habla un montón y no se informan. Y dices, infórmate un poco. Y luego hablas. Bueno, ¿qué tal haces, Jai? A ver, yo no entiendo, yo a veces hablo sin informarme también. Sí, pero es verdad que cosas delicadas de este tipo, como... Estas cosas, como, jolín, pues buscan en internet cómo es el sistema. Porque yo me acuerdo cuando yo cantaba en bares... A ver, yo hablo mierda pero no hago un vídeo. ¿Me entiendes? Es que puedes hablar mierda en tu casa pero si haces un vídeo sobre ello, jodiendo, es como, vamos a ver, yo me acuerdo que yo cantaba cuando era más pequeña en bares y no tenía mis canciones aún y yo cogía y me hacían siempre hacer, con un papel me hacían apuntar todas las canciones... ¿Qué tengo aquí? Sí, ya te he visto una porquería. Anda, que no me avisas. Me hacían escribir todas las canciones que había cantado ese día, que fueran de quien fueran. Que si una de Estrella Morente, boom, de Estrella Morente, tal canción. Que si otra de María, de la Maendrade, pues la ponía, boom. O sea, ¿me entiendes? Porque hay una cuestión de hechos de autor, claro. Ay, sé yo. En fin. Pero sí, es verdad que todos hablamos mierda. Sí, que levante la mano, que tire la mano, la primera... Bueno, no sé. Que tire la primera piedra, que esconda la mano y que... Ay, madre, bueno. Yo qué sé. Ya sabéis lo que decimos. Sí. Eso ya lo sabe todo el mundo. Sí. No me acuerdo del refrán. Oye, esto no pinta, ¿no? Llevo cuatro horas aquí. Que levante la mano quien no tira la mano. Que esconda la mano. No era lo que esconda la mano. No era así, ahorita. Que tira la piedra... El que haya tirado la piedra. Como que así... Ay, no está bien. Que aquí no es si tiramos ahí una piedra que un biggie. Es que no me acuerdo. No era así, ¿eh? No, el significado, sí. Bueno, de momento la ceja está fatal. Habrá que arreglar esto, ¿eh? Mira. ¿Lo ves? Ponte. Mi maquillaje también va progresando. El mío no tanto. ¿Qué es esta música? No sé. ¿Esto es policía? No creo que es con rollo. No sé. A ver, ¿a quién es la tema password? Bueno. A ver, cariño. Ahora no la diré. No, es que hay una policía que se parece mucho a esta canción, ¿o no? Es de qué? Sí, sí, es de qué. La es copia. Pero hay una policía que se parece más. ¿Sabes cuál te digo, verdad? A ver, si hay una que es igual, igual. Espérate, a ver. Déjame que... Ay, que me has pisado con la valenciaga. Vamos a poner reggaetón. Que ha estado muy bien de cute para un ratito, pero vamos a poner reggaetón. A ver. Esta es mi playlist de entreno. No sé qué va a sonar aquí. Puede pasar de todo. Puede pasar de estar al blind de la Paris Hilton. ¿Qué? A mí me ha dado muy. Es un temazo y infravalorado. ¿Es tu mood, Pili? No, que no. Esta es al blind. Es un temazo y está muy infravalorado. Muy infravalorado. La Pili. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Tú sabes qué digo? No, yo tampoco Yo creo que es de las de la idea de You Love Me Con cosido así, con... Da la moda Yeah Yeah Ah Ah Uy Y después ya puedes poner reggaeton Hombre La Billie Con exigencias Honestamente es un temazo Sí, es muy bueno Es un temazo Muy dos milero, ¿no? Sí La verdad es que nadie Qué trending En 2006 Yo le dije a la Kylie Que si se sacara un tema Tendría que hacer un tema De este vibe Y rompería Kylie Lo repito El día que quieras Hacerte un temazo Y hacemos uno como este Refes Yo te ayudo con la música Y tú me ayudas con la ceja Porque, hija Llevo cinco horas Ay, baby Ay, mira Que está el Raúl Ay Dice Qué guapa eres Ay, amor Tú que me ves con estos ojos Porque, amor Está fatal aún, ¿eh? Y ya es casi la hora De ir para el whipping Madre mía La gente que manda solicitudes No las vamos a aceptar Ay Depende No, queréis Queréis hacer ¿Quieres hacer un salitito? Es que luego se bloquea el móvil Sí, se bloquea No podemos aceptarlas Porque ya hemos visto Que el internet está fatal No las vamos a aceptar Se va a joder en live Yo encantada De hacer conversación Pero es que Se va a joder Tú sin make up O con make up Estás riquísima igual Baby, muchas gracias Qué malco que es Ella ha apoyado Baby, gracias por apoyarme Siempre me dices Que mi look Que mi look Que más te gusta es Cuando voy por la casa Toda tirada Sí ¿Qué es esto? Bueno, ahora ya Vamos a ponerlo Es publicidad Ah, mira Voy a poner una cosa Que me ha enseñado Raúl A ver, a ver Hay esta chica Que es increíble ¿Cómo has dicho? Ay, que me maté La Thames Baby, no te vayas Raúl dice Bye ¿Cómo que bye? ¿Hoy? ¿Cómo que bye? Te amo Yo también Dale, ves, ves Que sé que tienes trabajo Sí Ok Vamos a hacer la boca De momento el make-up Ha estado quedando así ¿Qué me podría poner la boca? Este Los pelos ¿Cómo que los pelos? Ya os he dicho Que estamos en proceso Un poco de fe En el proceso ¿Vale? Y ya te había dicho Que te amo Baby Este es el cabello Que me corté En tuve Sigue siendo Un poco rebelde Yo le llamo Piolín Y bueno Thames Increíble Quien quiera saber Quien está cantando Es Thames Artistaza Increíble ¿Es esta verdad? Sí Es muy maca Hoy la veo Un boca payaso Un boca payaso A sacarlo Ay Mi padre me ha escrito Hola Rusi Tu nueva canción Tu nueva canción Será un exitazo Muchas gracias papá Ojalá Dios te oiga Tiene trozos muy festivos Y alegres Olé Olé Yo creo que también Unas palmitas Siempre alegran Alguien sabe ¿Alguien sabe qué canción es esta? Pues claro Amore Mis amores Esto es Damages Damages de temps T-E-M-S T-E-M-S Temps Un artista Que flipas Es que tiene Demasiado de feeling Ahora ya cogiendo Color la cosa Ya vamos mejor No me sale el letrano Mío T-E-M-S No hay nadie No hay nadie Uy, no hay nadie Uy, no hay nadie Honey, you can't burn my body No hay nadie No hay nadie hay un trozo mi padre dice de I like you love me hay un trozo que me recuerda lo que suena The Weeknd mucho en la canción ¿ah, sí? ¿sí? ay, papá qué cosas disfruta y pásatelo bien ay, papá gracias ahora que me te viene a hacer el make-up te escribo si pierdo el hilo me voy a salir de aquí a las tantas y llevo tarde el concierto que me hago en el pelo ay a ver ahora veremos no está mal no me echo mucho es que me gusta natural qué voz un poco de 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 a ver esto qué voz está bonita a ver esto va muy bien para hacerme el el esto pinta mucho hay que no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡Ya la estoy formando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta esto. Yankee, tío, que increíble. No puedo 댓ura que entran en las costB Shiv! O ¡ Square En La Fue! ¡Inquiesta! ¡La Receta! ¡La que pepper! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Ok, han pedido un look wet. Vamos a darle el look wet. Madre mía. Pides of bien fácil. Pones highlighter y luego gloss. Ah, no, no, no. Uy, no. Uy, no. Lo bueno. ¿Qué siempre hacemos look wet? Ya no quiero hacer más look wet. Estoy aburrida. Ay, qué bonito esto. Bueno. Ay, qué piso. Puedes dar la cancegada a las dos. ¿Quién es la Geima? No, 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 no. Es que la voy a acusar, eh. Yo también estoy pensando en el shopping. Yo también. Pides, juro. Para Dios. Yo también. Que hace 10 segundos está pensando. Aquella de la Geima. No te salgo de ahí. Es que tenemos telepatía. Mi hermana y yo tenemos fucking telepatía. No es punto broma. Yo creo que sí es de la telepatía, eh. Real, tío. Es que es muy heavy. O sea, literalmente pensamos. Le digo esto y me dicen. Lo está justo pensando. Nos pasa tres veces al día mínimo. Quieren mandar un beso a Ozuna desde aquí. Ay, la Pili. Ya que siempre he sido su fan. Siempre. Él lo su te adora. Desde el minuto uno su fan. Siempre dice. ¿Dónde está la Pili? ¿Cómo está la Pili? No sé. Me encanta ese tema. A mí también. Las melodías de los pelos siempre son muy bajas. Tienen algo muy bajas. Muy dos. Y siempre me invento las letras. Sabes si te veo por ahí. ¿Cómo te saco de aquí? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Era cómo es? Mira, el producto que buscaba tanto era este. ¿Veis? Ay, ¿qué es ando a yo? Buenísimo. Es como una cosa que te la puedes poner aquí, aquí, con la nariz, todo. Cualquiera peca. Quiero que te metas aquí. No me tomo la nueva pedicoteca. No te ves la neta. Solo quiero que te decidas para irte a buscar. ¿Qué más ojo? No me tomo la letra. Solo quiero que te decidas para irte a buscar. No me tomo la letra. No me tomo la letra. Bueno, ya casi estamos ¿Veis el cambio? ¡Qué guapa! ¡Es que esto va muy bien! ¡Qué guapa! ¡Aquí va conmigo! Es como muy guay Es como si hubiese metido la placa Sí ¿Debo hacer eso? Sí Ay, pues me lo voy a decir Que avanza el highlighter Está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien Bueno, hoy ha quedado así No está mal, no está mal Me he olvidado de difuminar El contouring, creo ¡Ah! Esto es una rabiosa ¿Por qué? Ok Uy, la copa Uy, uy, uy Espérate, espérate Que me gusta este tema Ok El make-up ya está Ya estaría En fin, un momento Lo dejo aquí, ¿vale? Y voy un momento A ponernos Ay, no Espérate un momento Yo no quiero el peso Del entretenimiento Dejala Pero Desesperi Poniendo el logo Piri Moviendo el ordenador Para que te vean ¿No? ¿Por qué? Unos minutos Volvemos en unos momentos Interme... 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 ¿Por qué? Sí Intermission Volvemos en unos minutos ¡Ja, ja, ja, ja! X2 Esperate ¡Ah! Muy bien, guapa A ver Sube esta Muy bien, cariña Sí Muy bien, cariña Muy bien, guapa Claro que es un cariño Y ya que me... Cuidado, ¿eh? a estar en tetas aguanta eh si a ver cu a ver vísteme ay 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 que no se me caiga voy a dejar la vamos mal me encuentro que depilar mi perro uy ahí no hay nada tan bien o si quiero depilarme bueno esto no se ve esta bien uuuh no esta mal uuuh cute que hago? un band o un que algo que me suelto me suelto así así a ver que hago pero suelto pelo suelto o o un moño que pensais? pues diria así pelo suelto es que es un poco mese pelo suelto o moñito tipo como el que llevaba antes pero bien hecho tipo así ya ya no se no se que hago un moñito bajo venga pelo suelto anda bueno venga la peluca no peluca nada nena eh esto es pelo real tengo pelo real pero no tengo mucho tengo el que tengo lo tengo muy fino ay bueno ya casi estoy suelto la duquita dice suelto que vas al rock vale que vas al rock voy a poner highlighter aquí que parece que tengo huesos que parezca que estas en los huesos me parece que ok ya casi estamos y en las tetas que se me vea que tengo mas jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ok 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 que mas que me distraigo uy 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 eh que pelos cada vez me gusta mas tener pelos aqui en el brazo mas de mentira eh pues cada vez me gusta mas ya no me lo depilo hace años si por ahora ya ay la crema esta es buenísima esta crema no se absorbe no se absorbe entonces va muy bien porque si ahora que te hacen una foto no esto que te atrozas no? mmm que es bueno si son las labras blanques no? potser ha habido pensado no? si venga hola pues crema las tetas también ole alegrinas mira estas son las botas son chulas yo creo que quedan bien verdad? a ver si ok pila prueba pila prueba ok hey 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 ¡Ah! 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 ¡Ya me he puesto encima! ¡No ponen las bolas! ¡A ver, te voy a ayudar! ¡Ay, señor! Porque, ¿tos pensáis que es tan fácil esto? No, no, no. Encima, las tengo bien guardadas y tiene... ¡Uy! ¡Muy fácil! ¡Madre mía! Vale, cariño. Vale. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Espero que hay muchos, porque lo que haces no me gusta, ¿no? No, pero así no. ¡No, pero aquí te voy a girar! ¡No, no, no! ¡Claro! ¡No me caigo a llegar! ¡No! ¡No! ¡No me caigo a girar! ¡No! ¡No me caigo a girar! ¡Ay! ¡No te voy a girar! Y dije que esta crema se lo está poniendo en el pelo. ¡Uy el te-melo! ¡Ya te lo he dicho! ¡No! 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 una mujer tiene una pierna portentosa y a veces cuesta un poquito que suba el leo messi gemelos de no sube ahora la has tocado y tenias que ver me ha molido peligro es porque están muy nuevas y la piel no está dada madre mía la sangre que me está cortando la venga, venga, no pasa nada bueno, vamos a jugar y luego decidimos pues que no, cuanta neta la noche así a ver, se activa no está en paz que horrible peligro esta prueba mira, me gusta presión bueno, vamos a bajarlo madre mía, bajame, bajame si? si, si a ver, mira bueno, todo sea por el look mira, es que lo puso claro, las notas ay, hija mira, yo hago así, mira yo les voy a decir tres meses dale ay, eso sube yo sube la boca ay, no, no sé, tengo la crema como la crema que se me han echado la piel bueno ay, que daño ay, que daño ay, que daño ay, que daño esto ha sido un pequeño fracaso que a veces pasa encima tengo el camino más grande el izquierdo que el derecho ay, que daño ay, que daño ay, que daño ay, que daño ok, ok, ok ok, está subido ay, que daño ya está, ya está ay, que daño ay, estoy sudando estoy sudando ya se me ha jodido el look madre mía y de verdad me vamos a reventar yo creo que en este momento le hubiera gustado hacer el mono, vale yo creo que también yo creo que o a los Huggies un poco patitas alas, ¿no? siempre nuestra vida es constante en el de patitas alas sí es así bueno, pues nada bueno bueno yo voy a mi cinco niñas atadas y voy a este desempeño de la salud mira el look es que es muy bonito es que el look era chuli es que... mira, mira el look era chuli ay, que daño que no yo quería ir así no bueno bueno se acabó el lunch seguiremos informando seguiremos informando que tengo que arreglar esto no me cierran adiós que tengas buen viernes bye qué calor estoy sudando ay, que bebé